linkedin es una red social perfecta para profesionales y no no solamente es para buscar trabajo o poner tu currículum vitae como piensan algunos si ya usas linkedin o estás empezando a familiarizarte con esta red social te voy a contar algunos cambios que han hecho este año conocer estos cambios te ayudará a mantener tu perfil estelar y posicionar tu marca personal y si aún no tienes tu perfil optimizado te dejo el enlace a un vídeo mío en la cajita descripción en ese vídeo te ayudaré a tener tu perfil perfecto pues bien empezamos bien ya estamos dentro y vamos a ver las novedades que tienen linkedin para nosotros conocer estas novedades como te dije antes nos va a ayudar a destacar con nuestra marca personal lo primero que nos encontramos es cuando entramos en nuestro perfil que ahora nos permite añadir un enlace directo a nuestro sitio web al canal de youtube o hacia donde nosotros queramos antes no podíamos hacer esto sino que tenemos que entrar por información de contacto para ver ese enlace esta es la primera novedad que te quería mostrar la segunda tiene que ver con las secciones en los vídeos que yo tengo en youtube sobre linkedin muchas personas me preguntan por lo de las secciones porque han cambiado vale pues ahora te enseño lo que ha cambiado nosotros vamos aquí a añadir sección para ir añadiendo todas las partes que nos interesa tener aquí en nuestro perfil y ahora estas secciones se dividen en tres categorías se dividen en esencial recomendado y adicional cuando desarrollamos nuestro perfil de linkedin empezamos por la parte esencial y aquí tenemos añadir educación puesto descanso profesional en el caso de que tengamos que queramos hacer un break de nuestro trabajo y añadir aptitudes el recomendado tenemos añadir elementos destacados añadir licencias y certificaciones añadir cursos y añadir recomendaciones y en adicional podemos añadir voluntariado publicaciones patentes proyectos reconocimientos y premios calificaciones de pruebas idiomas organizaciones o causas benéficas aquí no te aparece lo de la cerca del apartado acerca de porque en mi caso como lo tengo añadido ya no me aparece pero lo tenemos aquí en la cerca de es súper importante en una de las secciones que más tienes que trabajar porque aquí puedes explicar realmente quién eres como profesional y como persona y bueno creo que es la parte que primero lee los hunter o los que buscan un cliente o los que buscan un profesional para un determinado servicio te recomiendo que le dediques tiempo y de hecho si no sabes cómo hacerlo tengo un vídeo para ti que te dejaré el enlace en la cajita de descripción donde te explico cómo desarrollar en la cerca de adecuadamente otra novedad que tiene que ver con nuestros perfiles es que linkedin ahora mismo se ha dado cuenta de que cada vez hay más profesionales independientes que ofrecen su servicio por lo que ha creado como un marketplace donde tú puedes exponer tu servicio esto se dañada aquí tengo interés aquí a prestar servicio y se crea una página puedes crear tu página de servicio en este en esta página de servicio vamos a editarla añadimos los servicios que prestamos desde aquí podemos añadir lo que queramos está dividido por categoría creamos un pequeño acerca de sobre nuestro servicio lo añadimos la ubicación en mi caso vivo en canarias añado cada área pero también puedo trabajar en remoto ya que en un online no te limita con lo cual puedes trabajar para muchos sitios puedo activar la visibilidad de las reseñas para que todos los miembros del inquietin puedan verla o no como yo quiera solicitudes de clientes puedo permitir que otros clientes que no están dentro de mi red de contacto se pongan en contacto conmigo a mí me interesa evidentemente ser visible para más personas que cualquiera puede ver mis servicios y aquí puedo dejar de publicar si en algún momento no me interesa seguir con mi página de servicio y aquí a guardar y vemos cómo va quedando no también nos permite añadir medios de comunicación o sea material adicional para reflejar nuestros servicios de momento sólo hay dos opciones nos permite añadir imágenes y añadir vídeos creo que van a ampliar y vamos a poder añadir un futuro un pdf un documento lo que queramos pero de momento sólo tenemos estas dos opciones y podemos publicar cosas que ayuden a visibilizar nuestros servicios o que explique mejor de qué va otra opción muy importante es que podemos invitar a valorar a clientes que ya han pasado por nuestro servicio le damos aquí invitar a valorar seleccionamos la categoría de servicio por ejemplo consultoría de marketing le doy aquí el siguiente y se me habla el desplegable de personas yo selecciono la persona a la cual le prestado servicio y quiero que me valore mi servicio para probar esta página de servicios envié tres solicitudes hace de dos días de momento me ha llegado una por lo cual dice que no he recibido suficientes reseñas para mostrar una valoración general pero cuando tenga suficientes reseñas puedo publicar mi valoración general de mi servicio también puedo compartir directamente esta reseña y saldría como una publicación esta página creo que hay que sacarle partido todavía no le he sacado partido porque lo estoy probando la acabo de crear prácticamente me parece muy interesante esta opción para profesionales independientes que quieran mostrar lo que hacen y poder hacer negocios a través de esta plataforma y ahora vamos con la siguiente novedad tiene que ver con el marketing de contenido cuando vamos aquí es que a un evento a crear un evento antes nos permitía crear un evento online con un enlace a zoom o cualquier otra herramienta que nosotros usemos para transmitirnos pero ahora tenemos la posibilidad en el formato del evento cuando vas a online de hacer un linkedin live retransmitir en streaming para toda nuestra comunidad de linkedin eso me parece súper interesante porque el vídeo está creciendo y cada vez más y esa conexión y transmisión que nos facilita linkedin nos va a hacer crecer como marca personal y aquí tenemos esa opción de linkedin live otra opción que nos permite ahora cuando estamos en crear publicación vamos a escribir un artículo que eso ya lo teníamos podemos escribir un post como si fuera nuestro nuestro blog si imagínate que yo no quiero tener un blog personal pero sí que quiero transmitir mis conocimientos y posicionar mi marca personal puedo hacerlo a través de esta herramienta pero también nos permite ahora crear una newsletter esta newsletter podemos añadir el título de la newsletter aquí la opción de cada cuánto queremos publicar un título determinado a la newsletter y una imagen y se invitará a tus contactos y a tus seguidores a suscribirse a esa newsletter es verdad que no sé qué tal está funcionando yo no he hecho newsletter pero sí que me llegan muchísimas invitaciones no a todas las de acepto excepto solamente determinadas invitaciones porque si no pues también un montón de contenido que a lo mejor no me interesa porque te llega de todos tus contactos al igual que sean de tu sector o no debería haber una opción de filtrar pero el único filtro que tú puedes hacer es aceptar o ignorar las newsletters a las cuales te invitan yo a lo mejor tengo 11 y tengo que no las he aceptado porque tengo que valorar si realmente me interesan o no esas newsletras como verás linkedin una red te va evolucionando cada vez más que ha sido cambios para mejorar esa visibilidad en el mundo online de tu marca personal como profesional espero que las novedades que te he comentado hoy te sean de utilidad y no olvides que tengo una lista de vídeos de linkedin que te dejo el enlace en la cajita de descripción para que puedas tener un perfil estelar y destacar allá donde necesites con tu marca personal bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado esta información y que te ayude a mejorar tu marca personal en linkedin si tienes dudas déjame un comentario y estaré encantada de responderte nos vemos en el siguiente vídeo